A esta pesista, mira, lo que es que nosotros nomás estamos criticando porque las competencias limpias y heroicas y de grandes atletas, pues qué, pues nada. Y una curiosidad, ¿por qué si por ejemplo los basquetbolistas, los futbolistas son profesionales todos, son gente que gana un demonial de dinero y van a las olimpiadas, ¿por qué los boxeadores no? No, pues esos no se arriesgan, ellos tienen una bolsa importantísima garantizada. Pero creo que además no se les permite a los profesionales del boxeo. Es que además es otro deporte, es decir, el boxeo amateur tiene otras reglas, otro equipo, otros plazos y el profesional pues sabemos que no tiene. Tiene protección y tiene unos referis diferentes, árbitros distintos en cuanto a los procedimientos. ¿Cómo se llamaba aquel Stevenson? Teófilo. Teófilo. ¿Se acuerdan de Teófilo Stevenson? En las olimpiadas, un papel relevante, importante, cubano, acaba de fallecer. Lo invitaban a que se fuera a pelear en Estados Unidos, le ofrecían toda la lana del mundo y dijo, no, yo soy castrista. Yo me voy a mi pueblo. Pero en los Juegos Olímpicos derrotaba a quien le pusieran enfrente, un peso completo. ¿Acaba de fallecer? Sí, sí, sí. Sí, sí, lo comentamos aquí. Ah, pues no me acordaba. No, pero esto que les quiero platicar, mira, es una levantadora de pesas. Ajá. Bueno, ¿sabes por qué está llamando la atención? No. Porque a la hora que agarra sus pesas y las levanta, enseña en las axilas una pelambrera. Ajá. No. Que hasta te hace decir fuchi, aunque ni la tengas cerquita. No, por favor, bueno, pero ¿de dónde es esa mujer? Dime de qué planeta. No sé. Es que ese deporte no es para ese tipo de refinamientos. No, 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 no es refinamiento, es aseo. Por favor. Hacer aseo puede estar bien bañadita. No, discúlpame, pero perdóname, guácala. Pero muchas ni mujeres, ciento por ciento, son de las levantadoras de pesas. Pues fíjate que más a mi favor, porque hoy los deportistas bien identificados, se depilan todo y lucen preciosos de bonitos. A ver, esta levantadora de pesas australiana, al alzar los brazos, enseña un afro en cada axila. Ah, es aborigen, por ahí hubiéramos empezado, es aborigen de Australia. Pelo corporal siempre ha sido tabú y ver en alta definición hizo palidecer a los jueces, no por levantar mucho peso. No sé si es el truco, sino por la sorpresa. Ese es el truco. El juez está así, no se fija si titubeaste, si avanzaste, si te saliste. ¡Qué barbaridad! Requiere tratamiento urgente. Sí. Sí, sí, sí. De depilación. Alopecia. Le gritan desde lejos, gilet, gilet. Un tratamiento que la deje con alopecia. Infame. No será pariente de aquel como le decían, el cavernario Galindo. No, no, no. Bueno, lo que sí te puedo asegurar es que nunca va a ser novia del italiano aquel que nos dijo bigotonas. No, pero él nada más tiene novios, perdóname, pero discúlpame. Él no tiene novias. Pues por eso. Por eso nos odiaba tanto, claro. Y también Lampiño. Y Lampiño él. Lo que pasa es que le gustaban nuestros bigotones, que es distinto. ¡Qué envidia de Zapata! Que por supuesto, el bigote de Pancho Villa, todos. No, nunca va a tener novia.